Buenos días, buenas tardes, buenas noches estamos probando aquí el curso de la junta que nos ha dado de idea para este veranito y nos da una herramienta que es uno que la quiero probar, vale me he metido con la cuenta del instituto y va así que me descargo una cancioncilla la voy a subir, voy a crear una canción le he dado a crear, subir canción drop file share pues nada, tengo aquí una canción que nos digo cual es y voy a crear una canción del mismo estilo lo voy a intentar, vale, si me deja subir por lo menos una canción me deja ya os digo que pagando mejor, pero bueno vamos a probar, ahora mismo lo está procesando entre 6 y 60 segundos bueno, con que coja el primer minuto está bien bueno, que solo pueden ser 60, pues lo voy a recortar y ahora sí, vale bueno, que rollo recortar pues os enseño también esto no tiene nada audacity es gratis es muy buena muy buena, muy buena y podéis hacer algo tan simple como coger la canción aquí y corta un minuto y corta un minuto pero youtube como detecta entonces no quiero que me corte no sé si me corta el vídeo hasta el minuto, ¿no? pues hasta aquí vale, y ahora lo exporto no voy a guardar el archivo porque es que no me interesa no tiene mucho sentido vale, y no voy a ir aquí tengo aquí música y corte un minuto me voy a perdonar vale ya está, me lo exporto en MP3 el proyecto ni lo voy a guardar me dice que no otro audio va a ser este que tiene un minuto vale ya está espérate no he visto que no haya subido ¿por qué no me deja? subí no sé por qué se me iba ahora lo está procesando que ya existe y si existe no me deja oh, qué pena bueno, pues nada no pasa nada ya hemos aprendido algo fue a song in the style of Stock Aiken and Waterman Rick Asley never gonna keep you up with a more up tempo style un poquito más rápido I'm talking about a guy who is who has fallen in love no diría bastantes veces lo importante que es el inglés with with his best friend who is a que si pongo del friend ya es novio entonces no 200 caracteres uy no quiero instrumental custom que me ha borrado y como ahora lo escribo otra vez dice acept our turns to make a song with custom lyrics si vale, es que tengo los derechos vale make random lyrics espérate esto que no es espérate, espérate ah, que esto es para meter la no, no no, yo no quiero estos lyrics yo quiero describe a song I want a song in the never gonna give you up break as lace style and production of stone stock stock achen and waterman talking about a guy who has fallen in love with her friend who is a girl, with his closest friend who happens to be a girl, da la casualidad le da una chica, ahora estilo de musica, I want to be like, Rick Ashley is never gonna give you up with the style of any stock I can waterman so, vale, no quiero esto ir así, quiero eso, Tito Falling For You, vale, a ver como me sale, esto esta muy chulo tío, esto es flipante, esto esta grabando, si, ya os digo, hay que meterse un poquito, y probar, sobre todo probar, vale, me ha generado la letra, voy a ver si me gusta, me genera dos estilos, vale, de la canción, ahora voy a ver si, si me vale, venga, sale que son tú, pero no, esta, voy a ver donde la escucho, aquí, aquí no me sale, vamos a ver, 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 Voy a copiar el enlace Un minuto por aquí, a ver si la puedo escuchar Falling for you Eh... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!